El juicio vengo en la vida, no son dinero ni juana. Tu cosa hay en el mundo, que me hace verde en la palma. Encontré una ventura y una santa que bajaba. Loco en un caballo, bajo a pie, a pie, a pie, a pie, a pie. Loco en un caballo, bajo a pie, a pie, a pie, a pie. Loco en un caballo, bajo a pie, a pie, a pie, a pie. Loco en un caballo, bajo a pie, a pie, a pie. Loco en un caballo, bajo a pie. A pie, a pie, a pie. Loco en un caballo, bajo a pie. Loco en un caballo, bajo a pie. lo que quieras, quiero que cuando yo muera, que con mi cuero corrará, el monte de los ojos dorados, y que luchara una dama, y así ya me cuento el dolor, y el cielo mi alma reclama, estar entre mi condición, nuestro amor recuerdo el caballo, y la tanda de una rata, y ese es cosa del destino. No sé que un suerte me caí, y ese es cosa del destino, y aunque no soy de repente, siempre me sobra cariño, la que no me ha de creer, yo no la dejo en el cabrillo. Alegre soy de nación, porque lo traigo en la sangre, borrachito hijo de amor, y nunca les pide de darte, un patito para el amor, y es la herencia del padre. Y en este mundo disfrutó, se volvió por el mujer. Y en esta vida hay ánimo, como la viven los reyes, pero de todos los injustos, por Dios, que son las noches. Y ahí me va cuando me la reyes, una alegría. ¡Ja, ja, ja, ja! A mí no me vence el sueño, ni me hace la desvelada. Porque soy gato de cuenta, cuando abarro las patatas, y por siempre a mí, al diablo, le vendo mi alegría. Y en este mundo disfrutó, se volvió por el mujer. Y en esta vida hay ánimo, como la viven los reyes, pero de todos, por Dios, el sol a los mujeres. ¡Ay, de todos los reyes! ¡Voy, voy, 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 voy! Es con un bonito carnívoro, ¿verdad? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy Corazón o sí Latieron con corazones No salió a hablar en pasión Cuando ya no me expresó Al nombre con que le doy No hay alguien que lo compre Hoy me fui a que te quito A la criolla Hay compagos que presentan en tu rincón Me llevo al pie en tu luz Me llamo a tu güey A lo ni frente Granda firme, mi mentiro y mi no Quiero decirte que canción que te amo tanto Espero pronto que amor me haga regresar Nunca te olvides que esperas Con tu regreso Estaré presto Regresa pronto para mi amor y libertad Que voy a escuchar No te olvides que no me traemos Bajos que no me traes No te olvides que no te olvides No te olvides que esperas Tener la bendición, que si se quiere cierra Le mostraré una trajita, y ahí le voy a enseñar El palo, la mixta, la mixta, la mixta Hoy me cubre a los delitos, a la que lo vio Al comparto, que te sientas en tu rizón Te llevo al pie, y si no, no ibas a tu aire A los liberes, gracias a ti, si me miro, si me lo Quiero decirte en mi canción, que te amo tanto Espero pronto, cuando te haga regresar Nunca te olvides de esperar, tu regreso, estar eterno Regreso pronto, a la mi amor y libertad Ahí seguimos, seguimos Como el ánimo de muero, como el ánimo de muero Como el ánimo de muero, como el ánimo de muero En la mía, nosotros eran, me sentí el dolor He pasado la vida, nosotros eran, me sentí el dolor Para darme a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi En la mía, de mi, a 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 mi y a mi, a mi, a mi ¡Oye, Garrido! 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 ¡Mr. Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar en el río, recordando los besitos de los días en el río, con su voz y patelando, me vendrían de conmigo. Desde que la vi de él, he sentido una pasión, desde que la vi de él, le mire a mi corazón, que bonita mi identidad, agradar mi promedio. La mujer es pura pera, en el árbol se matura, el hombre se desespera, por soltar en el cuerpo cura, el hombre se desespera, y el de este esca y de madura. La mujer es pura pera, en el árbol se desespera, la mujer es pura pera, en el árbol se desespera, yo te seguí amando, si me quieres volcar. La mujer es pura pera, en el árbol se desespera, en el árbol se desespera, en el árbol se desespera, y el árbol se desespera, en el árbol se desespera, yo te voy a seguir amando, porque eres mujer bonita. La mujer es pura pera, en el árbol se desespera, y 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 el árbol se desespera, Para el chele, por favor, el chele, para jornada por ahí, para jornada. Para el chele, por favor, el chele, para jornada. Para el chele, por favor, el chele, para jornada. Para el chele, por favor, el chele, para jornada. Para el chele, por favor, el chele, para jornada. Para el chele, por favor, el chele, para jornada. Para el chele, por favor, el chele, para jornada. 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 Por favor, el chele. Oye, que rico, sonando la bonita de Rancheros de la Sierra. Ok, seguimos. Es ahí para el Gran Popular Junior de la Sierra TV. Con sección de María. Ok. El Chele, para jornada. 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 me vas a bajar no me llevas tu mirada porque yo también es tu mirada y mi alma enamorada a ti te quiere más y y tu corazón me duele tu amor tiene otro cariño y porque yo me llevo amor porque mi corazón oirá por mí no sé si tú me quieres pero yo te puedo esperar y te dejan yo esperar no me vas a bajar no me llevas tu mirada porque yo también es tu mirada y mi alma enamorada a ti te quiere más y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño y porque porque mi corazón oirá por mí y oye seguimos seguimos en el ambiente seguimos en el ambiente marcando territorio desde Concepción de María y ahí salimos con los amigos de las redes sociales La Sierra TV Concepción de María y con Xavi Moreno y el gran popular ok seguimos seguimos en el ambiente musical con Xavi Moreno con Xavi Moreno Música Y si te digo románticamente, rico Para que hable de una vez Y te sienten a morar Si se está dentro de mí Nos vamos a morar Y que van desde el día bobo Los que no han sabido rodar Con el alma sin pensar Sin pensar en el dolor Y de vidas es de bien Yo no soy de ese dolor Y de todo es el papel Que a mí me queda mejor Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Y que van desde el día bobo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, así que nosotros seguimos con la música. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y eso es... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me enamoré de ti En tu sufrimiento Desde su mirada Y castigó mi corazón Se tocó Pero sucedió No hay ganas de juzgar Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Tu sufrimiento por él Y tu amor de esa bonita Y que quiera emocionar Y en tiempo Y la distancia podrá Separar distancia de amor Y como me va a destruir Tantas golpes que lo llevan Y merecemos nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Él es mi consentida Y la dueña de mi vida Y que Dios bendiga Siempre nuestro amor Te amo Y la dueña de mi vida Y la dueña de mi vida Me enamoré de ti Soy tu mirada Sale de tu sonrisa, llega sin todo mi corazón Dijo por parte, pero sucedió Y otra mirada se ha contado, y así en el cielo adentro ¡Ven y la muerte, Señor! ¡Ven y la muerte, Señor! ¡Siempre te voy a amar! Siempre te voy a amar Yo soy el padre de todos Aunque no me piensan tan Y tengo muchos amigos Y me persiguen las damas No creas ni por mi dinero Porque le he escrito la alba La vida vivo a diez gano En la muerte no me esposo Traigo cuatro pintoneros Muy dispuestos para todos Tomasme tu idad de espalda Desde que yo le respondo Traigo mi trotas de baño De chacas, de traficantes No se pudiera pensar Que puedo ser potenciante O a lo mejor mi dinero De drogador, de cantante Y eso va pa' pa' la regina Pero ahora te lo Yo no lloro en mi Yo soy el padre de todos De las brevas El que se peta conmigo Perreditos El que se meta conmigo Le puedo quitar el himno Y las mujeres me quitan No me dejes, papacito A nada le tengo miedo, millonero Porque soy muy arriesgado No más a Dios lo respeto Por lo mucho que me ha dado Disfruto de lo que tengo Porque siempre he trabajado Yo soy el padre de todos Y se sientan competidos No me atendía de igual Porque soy muy decidido El que no la quiera hacer Que se la limpe conmigo Vamos a ir jugando el trompetal Para los amigos que gozan Lo rico es sabroso No me atendía de igual No me atendía de igual Me llevaba al hospital Y no fuera de igual No me atendía de igual Y la borra no te me da 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 No me atendía de igual 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 No me atender de igual Me to 51 Me atendía de igual Te ju resort No me atendía de igual Ya no voy a dar La borra no te me da La borra no te me da ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y esta es la canción! ¡Digas con vos, señoras y señores! Cuando llegué al partido Y también me cagó Y me cuesta mi cuesta Lo que fueron mis amigos ¡Que me baten! En tu reverencia Ustedes me van a hacer Que de ustedes me he decidido ¡Que me coge la verdad Y ustedes con tus almas Ves mi vaca, me juzgues, me juzgues Y el juicio me acaba el par de Me ponen que tu cuesta Lo mejor de mi alcalde Cuando llegué al partido Que si la fiesta yo aparente De mi muerto no vale Pero si quiero pedir A todos mis amigos Cuando arreglan al partido Vengan a pintar conmigo Y así de cuando se muere Yo quiero seguir en el pelo Y me pongo en tu pelo Y le diré que en mi pueblo Voy a dormir conmigo Y así de cuando se muere Y así de cuando se muere Y así de cuando se muere Un muchacho muy alegre Un muchacho muy alegre Y así de cuando se muere Y así de cuando se muero Y así de cuando se muere Y así de cuando se muere Vieron pasar un entorno por el rumbo de la Virginia En el columno decidieron porque era de parecita Era una 3.0, estaba muy nuevecita Con los mujeres de primera, la trota casi volaba Óscaros y hombres armados, de esa trota justo llaman Díganse algo sagrado, yo que la trota llevaba Quiero romper al pasado Que quieras sacarle la lengua Va a llevar otra cargala, lo digo por experiencia Las otras las separaron, sin no poder desinteres La gente que se preguntaba, bien era que el ganadero Que pasaba con tener la roca sin revisarla Y que otro día se paseaba, muy tranquilo en Guadalajara En la costa nadie sabe Los negocios quiero arreglar Pero todo el mundo sabe Que tiene ganadería Y que dos veces al mes se gana la lotería Recuerda que cuatro días Recuerda que cuatro días Descansa y vaso a la maya De la infancia que vivió A él nunca se le olvida Dicen que apartan de un mal Porque es un fuerte de vida No le gustan los problemas Por eso es muy respetado Pero no me he hecho un bandero Eso sí se lo recuerdo Y si alguien pega a Juan Brito Yo se lo mato a San Pedro Seguimos al estilo de rancheros De la sierra Y así que rancheros de la sierra ¡Vamos! Cuando al cuantillo ya me lleve No quiero llorar sobre nadie Solo quiero verte cantar La canción que vale Pero no llévenlo Venido no fuera sangre Este mundo es muy chiquito Y yo la tuve no laico Por eso quiero que lleve Como una vaca tomando Canten que llores muchachos Que yo no le estoy gozando Y si al morrer de los daños Mi nombre está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Reparqué las iniciales Y aquella cruz de madera Junté la tierra y no olvides Que el que muere ya no es nada Y aquella cruz de madera Y aquella cruz de madera ¡Viva! Adiós Sinceros amigos, bendición es mi madre. Adiós, amigas mujeres, adiós, hermosos lugares, adiós, y brindes, señores, que ha perdido a los demás. Adiós, amigas mujeres, adiós, hermosos lugares, adiós, y brindes, señores, que ha perdido a los demás. Adiós, amigas mujeres, adiós, hermosos lugares, 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 adiós, hermosos Voy a hablar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido. No puedo rechazar, que culpa tienes no, si te invadieron el pido. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, amada mía. Que nos cumpla feliz, mi eterno amor, que jamás perdón, te cubre el alma. Que nos cumpla feliz, y te acompaño. Voy a hablar por ti, por tu felicidad, por todos mis deseos. No quiero que el dolor, te pongas a temar, y apaldecer tu beso. Un poco esperado, aprecio del sol, abierto de esta copa. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, amada mía. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Y así seguimos, seguimos dándole muchas felicidades ahí para la cumpleañera. Que es un día muy especial, ahí para ella, doña Altaracia Cepeda. Y muchas felicidades de parte de Rancheros de la Sierra. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. SR. SR. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Porque en tu casa, por ser la más querida, te dije que te amaba y que te enseñó a mi mamá. Pero querés dejar, porque mi amor no te divierta por cualquier. Y yo ya tenía otro querer, y te dije que te quieres porque siempre te lo hicieras. Pero querés dejar más, porque mi amor ya perdiste otra mujer. Te voy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tus noches de placer. ¡Gracias! Que nadie, que no te creas de quien te diga a querer, porque en tu casa, por ser la herida, te dije que te amaba y que te enseñó a mi mamá. Pero querés dejar más, porque mi amor no te divierta por cualquier. Y yo ya tenía otro querer, y te dije que te quieres porque siempre te lo hicieras. Pero querés dejar más, porque mi amor ya perdiste otra mujer. Te voy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tus noches de placer. Así que seguimos, 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 seguimos. ¡Gracias! 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 La TV de Concepción de María y el gran Xavi Moreno, joven Ahí seguimos, de ahí para el payasito No te estás entendiendo que me llaman Pejo Pluma ¡Adiós Pejo Pluma! ¡Túbalo! Dicen que se llama Pejo Pluma, pero es Pejo Pluma ¡Gracias! Y ahora hay que iré con mi talón Porque la quiere apagar nada Y no me ruso, junto dolió Cuando el que quiere es que muera por amor ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!